Entonces, ¿vien o no? Estamos trabajando por el país, muy bien. Oigan, Federico, yo soy Cinco Gutiérrez y yo soy un bacán, no me conoces. Fui alcalde de Medellín, soy como Rigo. Digo, chipa y huevo, soy un chirrete y voy a gobernar, pues quiero plata y sin ningún pudor hoy me respalda esta administración y el uribismo. Más de lo mismo, soy al presidente, hoy voy a respaldar, soy mero facho, no lo voy a admitir y de propuestas no puedo debatir. Solo que a Petro tenemos que frenar porque de resto yo no sé ni de qué hablar, no ni de ajá, pero hay que frenar esto, no podemos entregarle el país al comunismo. Yo pues, entonces, ¿vien o no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!